Buenas tardes, mi nombre es Emilio Bautista Ruiz, vengo en la localidad del Carmeo Cotepe, municipio de San Felipe del Progreso. INIFAN pues nos ha enseñado a seleccionar la semilla, preparar nuestro bocache y nos ha enseñado a guardar la semilla también, cómo poder mantenerlo sin que se eche a perder. Soy usuario de INIFAN.